Gracias, Señor, te adoramos, Jesús. Dios es bueno y Dios es poderoso en esta tarde maravillosa. Gracias, Dios de los cielos, Dios de la tierra. Gracias por este tiempo que vamos a compartir. Dios entre los hermanos, gracias por esta tecnología. Gracias porque nos permite llegar a los hogares. Gracias, Dios del cielo, porque tú eres maravilloso. Gracias porque tú eres lindo, porque tú nos sostienes de tu mano, Dios. Señor, en este domingo te pido que esta palabra llegue hasta lo más profundo de los corazones. Te pido, Dios del cielo, que tú llegues a los hogares, a las mentes. Cambie. Dios del cielo, liberte, Padre, que sobre todo esta semilla que va a ser sembrada. Sea sembrada sobre terreno fértil y que dé su fruto a su tiempo. Espíritu Santo de Dios, mira la palabra que va a ser predicada en esta hora. Te doy la gloria y te doy la honra porque tú eres maravilloso. Dios del cielo, gracias porque tú me permites llegar una vez más, Dios, a este lugar, a este a este santo santuario, Dios del cielo, para predicar tu hermosa palabra a nuestros hermanos que están conectándose en esta hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Estamos contentos. Dios bendiga al pueblo del Señor en esta tarde preciosa. Este es tu amigo y hermano, el pastor Ismael García. Estamos contentos, estamos regocijados de que Dios nos permite de llegar a nuestra casa, a nuestro hogar, aquí a la iglesia Centro de Adoración Familiar, en esta hermosa ciudad de Murphy, Boro, Tennessee. Para aquellos hermanos que se están conectando, que es la primera vez que nos siguen. Este es tu pastor, Ismael García, y estamos contentos de que hayas tomado esta hora para que te conectes con nosotros, para recibir una palabra del Dios Todopoderoso. En esta hora yo quiero que tú me acompañes. Yo quiero que usted vaya a las Sagradas Escrituras, Libros de Lucas, capítulo 24. Y vamos a considerar algunos textos escriturales en esta hora. Libro de Lucas, capítulo 24, versículo 40 y 46 en adelante. Estamos contentos de que usted ahí se está conectando con nosotros. Comparte el video, comparta esta bendición de poder compartir. Esta palabra de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Libro de Lucas, libro de Lucas, capítulo 24, versículo 46. Y estaremos predicando bajo el tema. Esperas o te desesperas? Esperas o te desesperas? Dale la mano al que está a tu lado. Amén. Y dile te esperas o te desesperas? Alaba. Libro de Lucas, capítulo 24. Y vamos a las Sagradas Escrituras en esta hora. Y dice la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice Amén. Escuche bien lo que dice las Sagradas Escrituras. Y le dijo, versículo 46. Y le dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido del poder de lo alto. Escuche bien, repito esa palabra. Repito esta hermosa Escritura, el último versículo. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido del poder de lo alto. El tema del mensaje en esta tarde es ¿Esperas o te desesperas? Mientras yo meditaba en la palabra de nuestro Señor Jesucristo y preparaba el mensaje y mientras oraba, Dios me llevó a esta porción de la Escritura. Lucas capítulo 24, versículo 46 en adelante. Y me lleva a las Escrituras. El Señor me lleva a esta porción porque cuando Él murió y resucitó al tercer día, Él se le apareció a los discípulos. Se le apareció al grupo de amigos a los cuales Él les estuvo enseñando durante su ministerio en la tierra. Se le apareció y les dijo, mira, yo voy a enviar la promesa. Quédense en Jerusalén porque el que viene detrás de mí van a recibir poder de lo alto. Y Dios me llevó al tema que yo les quiero traer en esta tarde preciosa es ¿Esperas o te desesperas? Los discípulos estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Después que Jesús murió y resucitó Dios, Jesús le dijo a los discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que viniera la promesa. La promesa que fue dada en el libro de Juan capítulo 14. Yo quiero que usted me siga en esta hora. Vamos al libro de Juan capítulo 14, libro de Juan capítulo 14, porque yo quiero que yo quiero traerle este mensaje porque Dios me estuvo ministrando a mi vida y yo sé que Dios le va a ministrar a su vida. Libro de Juan capítulo 14, versículo amén, santo de Dios, versículo 15 en adelante. Escucha lo que dice la Sagrada Escritura. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No dejaréis huérfanos y vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo en vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y vos en vosotros. Jesucristo en el ministerio durante su ministerio le prometió a los discípulos que iba a enviar al Consolador una la tercera persona de la Trinidad, la cual nosotros conocemos Espíritu Santo. Aquí ahora después que Jesús muere y Jesús resucita, se reúne nuevamente con los discípulos y les dice, mira, quédense en Jerusalén porque va a llegar dentro de muy pocos días, va a llegar alguien, va a llegar un personaje que les va a dar poder. Recuerden que Cristo le dijo tan pronto resucitó, le dijo y por todo el mundo y predicar el Evangelio, el que creyese y fuere bautizado, ese será salvo. Se les dio una misión a los discípulos, pero no solo les dio una misión a los discípulos, sino que les dijo es quédense en Jerusalén hasta que llegue la promesa del Espíritu Santo. El tema que Dios me dio para hoy fue esperas o te desesperas. Escuche bien lo que yo le quiero traer, porque no voy a ser ni muy largo ni muy extenso en el mensaje de hoy. En el tiempo en que estamos viviendo hay gente que está desesperada, hay gente que tiene en su mente, en su corazón un desespero, hay gente que se han cansado de este camino, hay gente que se han cansado de la promesa, hay gente que está caminando sin fuerzas. Hay muchos y lo hemos visto en las redes sociales recientemente. Hemos visto como personas han dejado su ministerio, han dejado la pasión que les apasionaba estar en el Evangelio, han dejado el testimonio por abrir su corazón al mundo y decir yo no voy a servir más a Dios. Estamos viviendo en momentos críticos, Iglesia. Pueblo del Señor, estamos viviendo en la recta final. Estamos viviendo en momentos críticos no solo para el mundo, sino para la Iglesia. En algún momento la Biblia dice que con voz de arcángel, con mando de voz, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán y juntamente nosotros seremos arrebatados. Sabemos que las señales se están cumpliendo. Sabemos que Cristo viene pronto. Es tiempo de que nosotros nos agarremos más de Jesucristo. En el tiempo difícil hay gente que se está cansando y está diciendo ya yo no puedo más, ya yo estoy desesperado. Yo voy a abrir mi corazón y voy a decir no voy a servir más a Jesús. Esto no funciona. La gente está entrando en un desespero, pero cuando el Padre le promete al Hijo algo, el Hijo espera que su Padre le cumpla. Sabes, Jesús prometió en su palabra. Jesús prometió a sus discípulos y obviamente nos lo prometió a nosotros también. De que Él regresaría pronto, de que Él vendría por su pueblo, de que Él regresaría por su iglesia. Le dijo a los discípulos, quédense un poco más de tiempo en Jerusalén hasta que llegue la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo iba a llegar el día de Pentecostés. Obviamente lo sabemos porque el libro de los hechos en el capítulo 2 relata cómo estaban los 120 reunidos y allí descendió el poder del Espíritu Santo y lo bautizó hablando en lenguas. O sea que después de que Jesucristo resucita 50 días después de la resurrección, llegó la promesa del Espíritu Santo. Escuche bien por qué yo le quiero traer este tema. Escucha bien por qué yo te quiero traer este mensaje en este tiempo. Estamos viviendo en momentos difíciles. Estamos viviendo en momentos duros. Estamos viviendo momentos que no se pueden comparar con décadas anteriores. Estamos viviendo uno de los tiempos más difíciles para la humanidad. Y así como los discípulos tuvieron que esperar hasta que llegó la promesa del Espíritu Santo para recibir ese poder de lo alto prometido por Jesús de Nazaret. Prometido por el Hijo del Hombre. Prometido por el Hijo de Dios de que vendría un Consolador. Me trae a la memoria y Dios me ministraba mi corazón. Dios ministraba mi corazón y me decía. Dios ministraba mi corazón. Y decía no te desesperes. No te desesperes. Los discípulos estaban después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos estaban reunidos en Jerusalén pasando día tras día y decían. ¿Cuándo vendrá Cristo otra vez? ¿Cuándo el Mesías retornará? ¿Cuándo la promesa llegará? Ellos no entendían el momento en que iba a llegar. Ellos no sabían el momento en que iba a llegar la promesa del Espíritu Santo. Ellos no sabían el momento específico en el que el Espíritu Santo iba a llegar. Pero sabemos que llegó 50 días. Pero ellos no sabían que iba a llegar a los 50 días. O sea que estaban a la expectativa. Estaban esperando. Estaban deseosos de que llegara el Espíritu Santo. Hoy. Si nosotros nos vamos al tiempo presente. Hoy son 35 días. Escúchame bien iglesia. Son 35 días. De cuando nosotros celebramos. La muerte. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el domingo de resurrección. Hacen 35 días atrás. Nosotros estuvimos celebrando. La Semana Santa. Pero póngase en el papel. De los discípulos. Vamos a transportarnos. En el tiempo de los discípulos. Los discípulos. Vieron que su maestro. Que su amigo. Que su mentor. Que su líder. Fue muerto en una cruz. Y fue enterrado en un sepulcro. Obviamente. Ellos tenían la esperanza. De que iba a resucitar. Porque Jesús le dijo. Al tercer día. Voy a resucitar. Los discípulos. Estaban a la expectativa. Se cumplió. La tumba se abrió. Llegó María. Llegó Pedro. Llegó Juan. Llegaron los discípulos. A la tumba. Los que llegaron. En aquel tiempo. Vieron la tumba vacía. Se cumplió la promesa. Ahora Jesús. Se le aparece nuevamente. Ellos estando sentados. Compartiendo en el pan. Se le aparece Jesús. Nuevamente. Escuche bien. Lo que le estoy diciendo. Jesús le aparece. Nuevamente. A los discípulos. Y le dice. Tenga y paz. Tenga y paz. Y estuvo. Por alrededor. De unos días. Enseñándoles. Compartiendo con ellos. Pero Lucas. Capítulo 24. Versículo 47. Me dice a mí. Que Jesucristo. Le dijo. Que esperaran un tiempo. En la ciudad de Jerusalén. Hasta que llegara la promesa. Ellos decidieron. Quedarse en Jerusalén. Ellos decidieron. Quedarse. En la ciudad. Ellos decidieron. Esperar. Pero yo me transporto. Al tiempo. De los discípulos. Jesucristo. Se fue. Jesucristo. Desaparece. La última. La última vez. Que se le vio. Fue compartiendo el pan. Después de haber resucitado. Pero Jesucristo. Desaparece. Y le dice. Aguanten un poco. De tiempo más. Que viene la promesa. Viene el consolador. Viene el paracleto. Viene la tercera persona. De la trinidad. A tomar acción. Sobre la tierra. Viene un personaje. Que viene a dar poder. Viene un personaje. Que viene a redalguir. Viene un personaje. Que viene a tocar. Viene un personaje. Que viene a cambiar. Viene un personaje. Que viene a transformar. La tierra. Y ese es el Espíritu Santo. Ese personaje. En el cual nosotros. Que nosotros sentimos. Cada vez que nos reunimos. En el templo. Cada vez que estamos orando. Cada vez que estamos en el hogar. Cada vez que estamos meditando. El Espíritu Santo. Nos está redalguiendo. El Espíritu Santo. Nos está tocando. Cuando Jesucristo dijo. Espere un tiempo. Más. Hasta que llegue. La promesa. El tercer personaje. De esta hermosa trinidad. Pero yo me pongo. En los papeles. Yo me pongo. En los zapatos. De los discípulos. Llegó un tiempo. En donde ellos decían. Cuando llega la promesa. Yo no veo la promesa. Aunque. Aunque yo no estuve allí presente. Y la Biblia no lo registra. Pero yo me imagino. Los discípulos. Reunidos. Diciendo. Jesucristo dijo. Jesús dijo. Que esperáramos un tiempo. Y yo me imagino. Algunos de ellos. Diciendo. Pero cuando va a llegar. Yo me imagino. Algunos de ellos. Desesperados. Y cuando esa promesa. Va a llegar. Cuando el Espíritu Santo. Cuando el poder. Va a descender. Alaba la gloria de Jehová. Yo me transporto. A esa ciudad. Yo me transporto. Al aposento alto. Yo me estoy transportando. Al tiempo. De los discípulos. En Jerusalén. Y yo me imagino. Que ellos estaban. A la expectativa. De que algo ocurriera. Pero ellos no sabían. Cuando iba a ocurrir. Ellos estaban. En la espera. Ellos estaban. A la espera. De una promesa. Ellos estaban. A la espera. De un milagro. Ellos estaban. A la espera. De que. El consolador llegara. Estamos viviendo. En tiempos difíciles. Estamos viviendo. En tiempos duros. Y hay gente. Que está. A la espera. A la espera. De la promesa. Que promesa. De que Jesucristo. Levante la iglesia. Que promesa. De que los cielos. Sean abiertos. Que promesa. De que algún día. Descenderá. De los cielos. Y los muertos. En Cristo. Resucitarán. Primero. La Biblia dice. Que un abril. Y cerrar de ojos. Será la venida. Del hijo del hombre. Porque yo te quiero traer esto. Porque yo no quiero. Que te desesperes. Yo no quiero. Que te desesperes. Yo te quiero. Dar ánimo. Espera. Yo te quiero. Dar ánimo. En esta hora. Iglesia. Pueblo del Señor. No importa. Lo que veamos. No importa. El tiempo. Que llevemos. Encerrado. No importa. El tiempo. Que estemos. En cuarentena. No importa. El tiempo. En que. El templo. Se abra. O no se abra. No importan los tiempos. Lo que importa. Es que esperes. Es que esperes. En Jesús. Es que algún día. Él va a retornar. No te puedes desesperar. Como hoy día. La gente está haciendo. ¿Y por qué digo esto? Porque el Espíritu Santo. Me ministraba. El Espíritu Santo. Tocaba mi corazón. El Espíritu Santo. Me ministraba a mí. Y hay gente. Que se ha desesperado. Y ha dicho. Yo pongo mi mirada. Hacia atrás. Hay gente. Que ha confesado. Los pecados. Y ha dicho. Yo regreso. Hacia el pecado. Recientemente. Y lo traigo. No. No. En forma de crítica. Si no. Lo traigo. Como. Como ejemplo. De este mensaje. En día reciente. Un cantante cristiano. Que se declaró. Abiertamente. Homosexual. Y la gente. Se ha levantado. Para felicitarlo. Porque tuvo la. Tuvo. Tuvo el corazón. De abrir su corazón. Obviamente. Y de exponer. Lo que él sentía. Y hay gente. Apoyándolos. Hay otro grupo. De personas. Que lo ha criticado. Que lo ha condenado. Que lo ha. Lo ha. Lo ha enterrado. Prácticamente. Este cantante. De música cristiana. La cual. Me fascinan sus alabanzas. Lo he seguido. Me da lástima. Me da pena. Porque así como él. Hay otros. Escuche bien lo que le voy a decir. Hay otros. Que en este tiempo tan crítico. Que este tiempo tan difícil. Si han desesperado. Han abierto su corazón. Y han dicho. Yo no voy a caminar más. Yo no voy a seguir a Jesús. Yo voy a seguir mis deseos. Yo aquí. No estoy criticando a la persona. Ni estoy condenando. Yo estoy trayendo un ejemplo. Porque era lo que me ministraba. Hay gente que está en espera. De que Cristo retorne. Que venga y tome a la iglesia. Hay gente a la espera. De la promesa. Hay gente que está siendo fiel. Pero hay gente. Que me está viendo. Y que va a ver esta transmisión. Y que va a ver este video. Que se están desesperando. Y están tornando su mirada hacia atrás. Que están echando un pie hacia atrás. Y no hacia adelante. Yo no estoy condenando. Yo no estoy juzgando. Ni estoy diciendo. Para el infierno. No. Lo que estoy diciendo es. Que es tiempo de esperar. Y no de desesperarse. Es tiempo de agarrarse de Cristo. Y no de soltar a Cristo. Estamos viviendo en un tiempo tan difícil. Que no es un tiempo para decir. Yo he pecado. Y voy a seguir en el pecado. Es tiempo de decir. Si has pecado. Lo confieso. Porque la Biblia dice. Proverbios capítulo 28. Versículo 13. Que el que encubre pecado. Escuche bien lo que dice Proverbios. Esto es Biblia. Esto es la palabra. Esto es lo que dice la Biblia. Escuche bien. Escuche bien lo que dice. Mira lo que dice Proverbios capítulo 28. Vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28. Yo quiero traerle lo que dice la Biblia. El que encubre sus pecados. No prosperará. Mas el que confiesa. Y se aparta del pecado. Alcanzará misericordia. Yo no hablo solo de la homosexualidad. Tenemos que incluir. La adulterio. La fornicación. La lascivia. La mentira. Todo lo que nos separa de Dios. Yo no estoy jugando un solo pecado. Yo no estoy hablando de un solo pecado. Lo que estoy diciendo. Es que la gente hoy día. Se está desesperando. Y está diciendo. No vale la pena. Déjame seguir mis deseos. Una cosa es la aceptación. Y otra cosa es el patrocinio. Son dos cosas muy distintas. Aceptar el pecado. Aceptar que fallaste. Aceptar tu deseo. Y otra es el patrocinio. Y pongo este ejemplo. Porque está en las redes sociales. Recientemente. Y no podemos. No podemos hacernos de oídos sordos. Y de ojos ciegos. No podemos estar ciego. Ante la realidad. Tenemos que esperar. Estamos en un momento. Tan y tan y tan crítico. Y tan crítico. Que no podemos tornar. Nuestra mirada hacia atrás. Tenemos que ponernos gringolas. Tenemos que ponernos. Tenemos que mirar. Solamente al blanco. De la soberana vocación. Que es Cristo Jesús. Estamos en un tiempo tan difícil. Que no es tiempo. Para jugar con Cristo. Estamos en un tiempo tan difícil. Que no estamos en tiempo. Para entrar y para salir. O ser como las ondas del mar. Que entran y van. Que entran y salen. Yo quiero que la iglesia. Centro de adoración familiar. Entienda algo. Y a los amigos que están viendo este video. Estamos en momentos duros. Y es el momento de esperar en la promesa. Es el momento de esperar. Lo que él nos prometió. Los discípulos estaban reunidos. Y aunque la Biblia no lo registra. Pero si nos vamos a las sagradas escrituras. Estaban reunidos. Estaban hablando. Estaban compartiendo. Pero entre algunos de ellos. Tuvo que venir la desesperación. Entre algunos de ellos. Tuvo que venir el desespero. De decir. La promesa no llega. Yo me voy. Yo me imagino. Escuche bien. Yo me imagino. A Jacobo el celote. ¿Por qué el celote? Porque el celote era un grupo. En contra del imperio romano. En aquel tiempo. Y Jacobo. Uno de los discípulos. Era parte de este grupo. Pero cuando conoce a Cristo. Deja el grupo. Y se reúne con los discípulos. Y empieza a aceptar. Las enseñanzas del Mesías. Amén. Este personaje. Apellido celote. ¿Verdad? Le pongo el apellido. Para que entendamos. Pertenecía a un grupo. Los cuales estaban en contra del imperio romano. Los cuales. En contra de la política de aquel tiempo. Muchos escritores. Muchos teólogos. Dicen que este grupo. Era un grupo terrorista. Dentro del imperio romano. Dentro de la ciudad de Jerusalén. Dentro del pueblo de Israel. Este grupo se levantó. Para pelear en contra del imperio. Yo me imagino. Y no lo dice la Biblia. Pero yo me estoy imaginando esto. Yo me imagino que este hombre. No lo dice. Escuche bien. No lo dice. Pero yo me estoy remontando. A ese tiempo. Porque Cristo murió. Resucitó. Y le dijo. Quédense aquí un tiempo más. Y yo me imagino. Que dentro del grupo. Tuvo que llegar la desesperación. A lo mejor. El que le decía en el celote. Dijo. Yo no voy a esperar la promesa. Yo me voy a regresar. Yo voy a regresar. A mi vida pasada. Yo me imagino a Pedro diciendo. Yo me voy para la barca a pescar. Yo me voy a pescar. No ha llegado la promesa. Yo me imagino. A Mateo diciendo. Yo. Mira. Mira muchachos. Mira. Mira grupo. Mira discípulos. Mira Juan. Yo voy a regresar. A cobrar. Impuestos. Yo me imagino. A cada uno de ellos. Yo me imagino. A María Magdalena. Diciendo. Yo voy a regresar. A mi vida pasada. Cristo le dijo. Esperen aquí un poco de tiempo más. Y por qué yo me lo imagino. Porque la naturaleza humana se desespera. Porque el cuerpo humano se desespera. Nosotros. Amén. Por naturaleza humana nos vamos a desesperar. Van a llegar momentos que nos vamos a desesperar. Porque no vemos lo que se prometió. Porque lo que se nos prometió no se está cumpliendo. Como hay gente en este tiempo. Que Dios le ha ministrado. Hay gente que Dios ha escogido. Tú vas a ser un ministro. Tú vas a llegar a las naciones. Hubo una palabra profética cuando chiquito. Hubo una palabra profética cuando pequeño. Hubo una palabra profética cuando joven. Pero te cansaste porque no lo vistes. Y entonces hay gente tornando su mirada hacia atrás. Cambiando su mirada. En un tiempo tan peligroso. De que en cualquier momento suena la trompeta. Y si tú miraste hacia el lado. Lamentablemente te tengo que decir que te quedarás. ¿Por qué yo traigo este mensaje? Porque tú y yo como los discípulos estamos sentados. A lo mejor tú estás en tu casa. A lo mejor yo estoy aquí en el templo. A lo mejor nos volvemos a reunir. Pero cuando nos volvamos a reunir. Tenemos que decir. Vamos a esperar en la promesa. Vamos a esperar en la promesa. Vamos a esperar en la promesa. ¿Qué fue lo que Cristo prometió? Oh, Cristo prometió mansiones celestiales. Cristo dijo. Yo me voy pues a preparar lugar para. Para vosotros. Para que donde yo esté. También ustedes estén. Yo voy a preparar unas calles de oro. Un mar de cristal. Yo te voy a dar vestidura blanca. Yo te voy a dar un nombre nuevo. Yo te voy a permitir que rijas. Con vara de hierro las naciones. Yo voy a permitir que te sientes conmigo en mi trono. Son promesas que no las vemos hoy. Son promesas que yo no sé. Yo no sé si va a suceder ahora. Son promesas que tenemos en las escrituras. Son promesas que Cristo hizo. Y estamos a la expectativa. Estamos en espera. No es tiempo iglesia. De tornar tu mirada hacia atrás. No es tiempo de desesperarte. No importa lo que tú veas a tu alrededor. Sabemos que el Mesías regresará por su iglesia. Así como los discípulos estuvieron esperando. Esperando por 50 días a que llegara. A que llegara la promesa del Espíritu Santo. Hoy, si contamos los días. Hoy domingo. Son 35 días. De cuando nosotros celebramos domingo de resurrección. Faltan aproximadamente 16 días. Para que en calendario pudiéramos decir. Que vamos a celebrar el día de Pentecostés. El Espíritu Santo desciende el día de Pentecostés. Porque Levítico número capítulo 23. Dios establece una fiesta solemne. Y les dice que a los 50 días. Escuche bien. A los 50 días de haber celebrado la Pascua. Amén. De haber celebrado. Los 50 días de haber celebrado. Las primeras fiestas solemnes. Iban a hacer la fiesta de la primera cosecha. Iba a venir la cosecha. Pentecostés es la fiesta de la cosecha. Pentecostés es la fiesta del recogido. Alaba la gloria de Jehová. Entonces yo me imagino a los discípulos. Escuche bien. Yo me imagino a los discípulos. En el aposento alto desesperado. ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo va a llegar la promesa? ¿Cuándo va a llegar la promesa? ¿Cuándo va a llegar la promesa? ¿Cuándo llegará? A lo mejor tú te has preguntado. ¿Cuándo llegará mi promesa? A lo mejor Dios te prometió. Que tu esposo vendría a los pies de Cristo. A lo mejor Dios te ha prometido. Que tus hijos van a salir del camino de pecado. Y van a reencontrarse contigo. Y van a reencontrarse con Jesús. Y van a poder ser salvos. A lo mejor esa promesa está ahí. A lo mejor un día Dios prometió. Que ibas a ser sanado de esa enfermedad terminal. A lo mejor Dios prometió. Que ibas a ser. Jamén. Ibas a ser levantado. Y que ibas a tener un ministerio poderoso. Y tú llevas unos años. Unos meses. Llevas unas semanas. Posiblemente unos días. O posiblemente llegas 10 años. 16 años. A lo mejor llevas 5 años esperando. Ver esa promesa. Y ha llegado el día en donde. Llegó este día en donde te estás desesperando. Porque no estás viendo lo que Dios te prometió. Porque no estás viendo lo que Dios te dijo. Porque a lo mejor tú no estás viendo con tus ojos lo que está sucediendo. En esta hora yo te digo no te desesperes. Espera en el tiempo de Dios. Espera en el tiempo de Dios. No hagamos como muchos en este tiempo están diciendo. Yo quiero vivir mi manera de esta vida. Mi vida de esta manera. Yo quiero vivir mi vida de esta manera. Y confiesan su pecado. Y han decidido alejarse de los escenarios cristianos. Han decidido dejar la iglesia. Han decidido. Amén. El irse por el camino fácil. Lamentablemente tengo que decir. Lamentablemente tengo que decir. Que la palabra que yo predico no cambia. Que la palabra que yo predico no cambia. Si deciden dejar el camino de Dios. Por irse detrás de los afanes. De los ofrecimientos de este mundo. Lamentablemente tengo que decir. Que no alcanzarán misericordia. La Biblia dice. Que el que confiesa su pecado. Y se aleja del pecado. Y se aleja del pecado. Alcanzará misericordia. Aquí no hay pecado grande. Ni hay pecado pequeño. Aquí no hay nada alto. Ni hay nada bajo. Aquí todo es igual. Y Dios me ministraba esta palabra. Porque. Cuando yo veo a los discípulos esperando. Yo me imagino que algunos de ellos se desesperaron. Porque la promesa no llegaba. Porque el personaje de la Trinidad no tomaba. Cumplimiento. Porque el Espíritu Santo no estaba presente. En ese tiempo. Y como naturaleza humana. Tendemos a desesperarnos. Recuerdo en una ocasión. Cuando éramos pequeños en mi casa. Cuando celebrábamos la Navidad. Mi papá ponía los regalos debajo. Del arbolito de Navidad. Y unos días antes de Navidad. Celebrábamos la Navidad en familia. Celebrábamos la Navidad. Con mis hermanos. Mi papá y mi mamá. Todos en familia. Mi papá tenía la costumbre de poner los regalitos debajo del árbol. Y él decía. Tienen que esperar hasta el 25. Lo ponía unos 10 días antes. A veces los ponía hasta unos 15 días antes. Imagínense uno pequeño. Viendo unos regalos debajo de un arbolito. 15 días antes de poderlos abrir. Y había unos regalitos. Ya nosotros éramos bastante grandes. 10, 12, 15 años. Y el desespero llegaba porque queríamos abrir los regalos. Pero no podíamos hacerlo hasta el día de Navidad. Y a veces nos levantábamos por la noche. Para ver si podíamos abrir una esquinita de regalos. Para ver qué es lo que tenía ese regalo. Que tenía el papel envuelto. ¿Verdad? Ese obsequio que estaba debajo del árbol. A veces nos levantábamos por la noche. O a veces durante el día. Sin que mami o papi nos viera. Íbamos para ver la esquinita. Porque estábamos desesperados. Pero el abril el regalo era para el día 25. No era el día antes 24. No era el día 23. No era el día 20. No. Era el día 25. Lo celebrábamos en familia. Que yo te quiero traer con esto. Porque la naturaleza humana se va a desesperar. Pero cuando nosotros aprendemos a esperar. Cuando tú aprendes a esperar en Dios. Cuando tú aprendes a vivir para Dios. Entonces tú entiendes lo que es depender para Dios. Lo que es esperar en su tiempo. Como decía Jehová al profeta Habacuc. Aunque se tardare la visión. Escríbelas en las tablas para que no se te olvide. Pero la visión se va a cumplir. Escríbelas porque se va a cumplir. Aunque se tardare la visión. Se va a cumplir. Yo quiero que tú entiendas algo. Y esto lo he predicado en muchas ocasiones. Tu tiempo y el tiempo de Dios son totalmente diferentes. Más grandes son los caminos de Dios que nuestros caminos. Que los pensamientos de Dios son totalmente diferentes. A nuestros pensamientos. Yo quiero traerte un mensaje para tu conciencia. Yo quiero decirte que esperes en Jehová. Yo te quiero decir en esta tarde. Que no importa lo que tú veas a tu alrededor. Lo que te circula. Lo que está a tu lado. Amén. Espera en el tiempo de Dios. Que la promesa descenderá. Y tocará tu vida. Y cuando esa promesa descienda. Y cuando esa promesa llegue. Va a transformar tu corazón. Pedro. Amén. No fue Pedro. Hasta que llegó el Espíritu Santo. Cuando fue transformado por el Espíritu Santo. Antes que llegara el Espíritu Santo. Antes que llegara la promesa del Espíritu Santo. Era Simón el pescador. Tuvo un encuentro con Jesús. Estuvo a los pies del maestro. Caminó con Jesús. Aprendió de Jesús. Pero le negó. Le negó. Le negó tres veces. Ahora cuando llega la promesa. Ya no es Simón. Ahora es Pedro. Ahora es un Pedro totalmente cambiado. ¿Por qué? Porque llegó el Consolador. Llegó el Paracleto. Llegó el que transforma. Llegó el que cambia. Llegó el que te redalgulle. Y por eso yo quiero decirte. Que esa promesa. Llegó el día de Pentecostés. Yo no sé las promesas que Dios te ha hecho. Pero así igual de. De la misma forma en que llegó el día de Pentecostés. Yo quiero decirte. Que esperes en la presencia de Dios. Y no te desesperes. No te desesperes. Yo he estado. Han llegado momentos a mi vida. Que yo me he desesperado. Quiero llegar al templo. Quiero estar con ustedes. Quiero estar con mis hermanos. Quiero adorar. Quiero tener. Quiero tener a Nancy tocando el bajo al lado mío. Quiero tener a Uciel tocando la batería. Tocando la guitarra. Quiero tener mi grupo de adoración. Quiero tener la iglesia. Quiero tener los hermanos que ministran. Quiero tener. Amén. Las sillas llenas. Y no tener que predicar. En sillas vacías. Y llegó el momento. En donde me he desesperado. Pero voy a las escrituras. Y vuelvo. Y caigo en sí. Yo no digo que no ha sido fácil. Esto ha sido difícil. Hay pastores renunciando. Hay evangelistas renunciando. Hay cantantes renunciando. Hay gente que ha caminado en este camino. Renunciando. No podemos renunciar. Porque aunque sea difícil. Como dije la semana pasada. En el mensaje de Josué. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Que el río Jordán se va a abrir. El mar rojo se va a abrir. Las murallas de Jericó descenderán. Los panes se multiplicarán. El agua cambiará el vino. Alaba. El muerto resucitará. Alaba. La gloria de Jehová. La lepra se sanará. El ciego verá. Los cojos andarán. Alaba la gloria de Jehová. Yo creo que si esperamos. Y aunque la gente me diga a mí que no. Esto va a producir un avivamiento. Y va a producir un eterno peso de gloria. Esta tribulación que hemos vivido. Esta leve prueba que hemos vivido. Yo creo que la iglesia se va a levantar. En un avivamiento poderoso. En un avivamiento poderoso. Pero es el que espere. En ese avivamiento. Es el que espere. En el poder del Espíritu Santo. O yo siento la gloria de Dios. Yo quiero decirte. Hemos decidido esperar. Hemos decidido doblar rodillas. Ante Dios. Hemos decidido decir. Vamos a seguir tus instrucciones. Porque lo que viene. Es un avivamiento poderoso. Y usted va a decir. Ese avivamiento ocurrió en el libro de los hechos. Yo te quiero decir algo. Yo te quiero decir algo. Que hay profecías cíclicas. Hay profecías que se dan. Se repiten. Alaba la gloria de Jehová. Y cuando el día de Pentecostés llegó. Cuando el Espíritu Santo llegó. Cuando el Espíritu Santo tomó acción. Sobre los 120. Y la gente empezó a hablar en lengua. Y la gente empezó a profetizar. Y la gente quedó maravillada. Y la gente que le rodeaba decía. ¿Qué está sucediendo? Ahí en ese aposento. La gente no sabía. Que lo que había descendido. Era el poder de lo alto. La gente no sabía. Que lo que había descendido. Era la persona de la Trinidad. Llamada Espíritu Santo. Y ahí es donde Pedro se levanta. Y dice. Hermanos. Lo que ustedes están viendo. Lo que ustedes están sintiendo. Fue profetizado. Por el profeta Yohé. El que dijo. Después de esto. Derramaré de mí. En los postreros días. Derramaré de mi Espíritu Santo. Sobre toda carne. Y vuestros hijos. Y vuestras hijas. Profetizarán. Vuestros jóvenes. Tendrán sueños. Alaba la gloria de Jehová. Yo quiero decirte. Que esta leve tribulación. Va a producir en nosotros. Un avivamiento. Un avivamiento. Un avivamiento. Un avivamiento para quien espere en el Señor. Un avivamiento para que el que espere en Dios. Un avivamiento para el que decida quedarse en los caminos de Jehová. Un avivamiento para el que decida mantenerse en la fe. Un avivamiento para el que no niegue a Jesús. Un avivamiento que a pesar de sus pecados. Que a pesar de su debilidad. Ha decidido poner las debilidades en las manos de Cristo. Yo tengo un testimonio. Recientemente una persona me llamó. De otro estado. No de la iglesia. De otro estado. Y reconcilió su vida con el Señor. Y esta persona me decía. Pastor yo tengo una debilidad. Yo tengo unos deseos en mi vida. Y yo sé que no son correctos. Me decía. Escuche bien. Me decía. Yo sé que lo que yo siento no es correcto. Yo sé que estoy mal delante del Señor. Y esa es mi debilidad. Y yo no sé cómo bregar con eso. Y yo voy a la iglesia. Y he optado. Escuche bien lo que me dijo. He optado por ir a la iglesia. Pero de contenerme. De contenerme. De practicar mis deseos. De practicar lo que yo siento. De practicar. Y yo le dije. Bien has hecho. Necesitas aceptar a Cristo. Y él me dijo. Yo quiero a Cristo. Pero pastor yo quiero que tú sepas. Que mis debilidades. Las siento muy en mi corazón. Y a pesar de que es mi debilidad. De que son mis deseos. Yo quiero decirte pastor. Y empezamos en una conversación. Escuche bien. Empezamos en una conversación. De amigo. Y yo no sé quién es la persona. Yo no sé. Yo no sé quién es. No lo conozco. Pero sus debilidades. Sus deseos. Sus pasiones. Me decía. Yo sé que estoy mal. Pero yo. No. No practico. Aunque tenga los deseos. Aunque tenga mi debilidad. No la practico pastor. Porque yo sé que están mal. Yo le dije. La Biblia dice. Que el que confiesa y se aparta. Alcanzará misericordia. Y empezamos a hablar. Y aceptó a Cristo. Y él me dijo. Yo no sé. Si algún día. Yo pueda terminar. Con esta debilidad. Pero. Yo voy a hacer todo lo posible. De no practicar mis debilidades. Cada persona. Tiene debilidades. Cada persona. Tiene. Tiene sus momentos duros. Tiene sus momentos difíciles. Cada persona. Tiene luz. Y tiene sombra. Yo no me estoy refiriendo. A un pecado en particular. Yo no me estoy refiriendo. A una situación en particular. Yo lo que estoy diciendo. En esta tarde. Lo que dijo. Santiago. Capítulo 4. Versículo 7. Resistir al diablo. Y de vosotros. Júderá. Yo creo que esta leve tribulación. Va a producir en nosotros. Un avivamiento. Tan poderoso. ¿Sabes por qué? Porque cuando. Cristo venga. En ese avivamiento. Se va a llevar. A todo. A la gran. A la mayoría. A la cantidad. Más grande. Que haya habido. Aunque. Va a ser un remanente. Escuche bien. Es un remanente. Lo que se va a salvar. En el arrebatamiento. Es un remanente. Pero va a venir. Un avivamiento. Un avivamiento. De milagro. De poder. Un avivamiento. De liberación. Un avivamiento. Poderoso. Los avivamientos. Se dan. Cada cierto tiempo. Y si la Biblia. Me dice a mí. Amén. Que en los postreros días. Se cumplió en el libro. De los hechos. Pero también se cumplió. Amén. Santo Dios. Cuando. Amén. Los grandes padres. De la iglesia. Como Calvino. Como John Wesley. Como Martín Lutero. Amén. Santo Dios. Como antes de nuestros antepasados. Un Billy Graham. Amén. Como un G.J. Avila. Alabo a la gloria de Jehová. Como grandes ministros. Como Catherine Kuhlman. Amén. Santo Dios. Como la calle Azusa. Amén. Santo Dios. Yo quiero decirte. Han habido avivamiento. A través de las décadas. A través de los siglos. Y esta década. Que acaba de comenzar. Aunque empezó en tribulación. Vamos a terminar. Esto es un avivamiento poderoso. Vamos a ver la mano de Dios. Vamos a ver el poder de Dios. Vamos. Amase. Que amas. Acabo. Amaná. Yo siento la gloria de Dios. Pero va a comenzar aquí en mi corazón. El avivamiento comienza aquí. Cuando tú decides esperar en Dios. Cuando tú decides decir. Yo voy a poner mi debilidad en las rodillas de Dios. Yo voy a poner mi debilidad a los pies de Cristo. Yo voy a poner mis deseos carnales a los pies de Cristo. Esto no se trata de solamente aceptación. Amén. Santo Dios. Tú lo aceptas y te alejas. Pero lamentablemente la gente hoy ha decidido. La gente ha decidido. Y hablo en general. Hablo en general. La gente ha decidido. Muchos. Han decidido. No seguir. En esta tarde preciosa. Yo quiero que la iglesia. Yo quiero que la iglesia entienda algo. Esperemos. Así como los discípulos esperaron. 50 días. Y muchos de ellos. Muchos nos perdonen la palabra. Todos ellos. Todos esos discípulos. Esa iglesia primitiva murió. Creyendo de que Cristo regresaría. Y gracias a que ellos esperaron. Gracias a que esperaron. Tú y yo tenemos el evangelio de Cristo. Tú y yo somos partícipes. Somos copartícipes de este evangelio. Vamos a esperar en Dios. Pacientemente esperé en Jehová. Y se inclinó. Su clamor. Pacientemente. Pacientemente. No es momento de juzgar. Ni es momento de condenar. Pero tampoco es momento de alejarte de los caminos de Dios. Si tú estás viendo este video. Y ha tocado tu corazón. Y tú quieres reconciliar tu vida con el Señor. Repite estas palabras conmigo. Señor Jesús. En esta hora. Vengo delante de tu presencia. Para que perdonen mis pecados. Hoy te acepto. Hoy me reconcilio. Contigo. Como mi único y exclusivo. Salvador. Hoy he decidido poner mis debilidades. A tus pies. Hoy he decidido. Poner mis pasiones. A tus pies. Hoy he decidido. Poner mis deseos carnales. A tus pies. Hoy he decidido. Seguirte. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. A toda la iglesia. Que me está escuchando. A todos los hermanos que me están escuchando. Honduras. Guatemala. Salvador. Suramérica. Puerto Rico. Tenesí. La iglesia. Centro de adoración familiar. La iglesia de Dios de la profecía de Canes. Pastor Araceli. La iglesia evangélica. El Dios Todopoderoso. Pastor Azaray. Rivera. Rivera. Rivera Marcano. Y Edgar Morales. La iglesia llama de fuego. Pastores Rubén. Y María García. A todos los hermanos que nos están sintonizando. A cada uno de nosotros. A cada uno de ustedes que están ahí conectados. En esta hora. Yo quiero decirte. En esta hora. Que esperes. Que esperes en la promesa. Porque esa promesa va a venir por nosotros. Va a descender esa promesa. Tu promesa se cumplirá. Tu milagro viene de camino. Yo espero que te hayas gozado con este mensaje. Yo espero que hayas analizado. La palabra que te traje en esta hora. Yo quiero que. Hayas pensado. En que Jesucristo. Está dispuesto. Para ayudarte. Para bendecirte. En esta hora. Quiero bendecir tu vida. Quiero orar por ti. Vamos a orar por la familia de Doris López. Su abuelita está en intensivo. Lleva unos treinta y pico. O casi cuarenta días en el hospital. Nadie la puede ir a ver. Su tío Samuel López. Está diagnosticado con COVID-19. Algunos hermanos. Familia de Doris. También están. ¿Verdad? Algunas familias de Doris. Están enfermos. Vamos a orar por Doris. Por Uciel. Vamos a orar por la hermana Patty. Que en días recientes. Su hermana falleció. Y fue a morar con nuestro Señor Jesucristo. La hermana Lourdes Hernández. La hermana. Perdonen. La hermana Lourdes. María Lourdes. Allá en México. María Lourdes. En México. Ella partió con el Señor. Muy seguidora de este canal. Muy seguidora de la iglesia. Tuve el privilegio de hablar con ella. En varias ocasiones. Hablarle de Cristo. De presentarle el plan de salvación. Estuvo pendiente a nosotros. Nuestros comentarios. Nuestros consejos. Amén. Aún a la distancia en México. Estuvo ahí. Ya. Dios la llamó. A morar con él. Vamos a orar por la familia de Pati. Oremos por cada una de las familias. Santo es Dios. A los hermanos que se han conectado. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Santo es Dios. Santo. Santo. Santo es Dios. Vamos a orar. Vamos a orar por la familia de María Salas. Vamos a orar por la iglesia. Vamos a orar por este retorno. Vamos a abrir. Pronto la iglesia va a ser abierta. Muy, muy pronto la iglesia va a ser abierta. Escuche bien. Y vamos a retornar. Y yo sé que vamos a vivir una etapa nueva. Una temporada nueva. Vamos a vivir un avivamiento. Vamos, vamos a gozarnos en su presencia. Hay una bendición linda. Yo sé que dentro de toda persecución. Dentro de toda tribulación. Dios se va a glorificar. Amén. Pero vamos a esperar en el tiempo de Dios. Dios nos va a decir cuándo vamos a abrir. Y cómo lo vamos a hacer. Siguiendo los protocolos. Siguiendo las recomendaciones del Estado. Pero Dios nos va a dirigir. Para poner fecha y hora. Para poder abrir la iglesia. Centro de adoración familiar. Y yo sé que va a ser de gran bendición. Para ustedes. Dios bendiga también. De manera especial. A toda la iglesia centro de adoración familiar. Muchas bendiciones. Les amamos. Gracias por estar en sintonía. Por estar con nosotros conectados. Domingo tras domingo. Marte tras martes. Miércoles tras miércoles. Amén. Santo Dios. Recuerden. Esperemos en Jesús. En la promesa. Vamos a esperar en este gran avivamiento. Mientras esperamos. Oramos. Mientras esperamos. Ayunemos. Y mientras esperamos. Leyamos. Leamos la Biblia. Amén. Dios te bendiga. De manera especial. Este es tu amigo. Tu pastor. Inmaí García. Y pues estos son los anuncios. Para esta semana. El día lunes. Tenemos altar familiar. Cada familia. Pues haga altar familiar. En su hogar. El martes. Tenemos el estudio bíblico. De. Estudio bíblico. Del apocalipsis. La semana pasada. Estuvimos hablando. Sobre la doctrina. Del arrebatamiento. Si tú quieres saber. Si tú quieres saber. Qué es lo que tú tienes que hacer. Escuche bien. Lo que tú tienes que hacer. Para ser arrebatado. En el arrebatamiento. De la iglesia. El martes. Tienes que conectarte con nosotros. Porque vamos a estar hablando. Según la palabra. ¿Qué dice la biblia? Y vamos a continuar. Con la enseñanza. Del arrebatamiento. Del arrebatamiento. De la iglesia. El miércoles. Tenemos el estudio bíblico. Como de costumbre. A las siete y media de la noche. Nuestra hermana Melissa. Estará dando. El estudio bíblico. Del libro de los hechos. Capítulo 18. Amén. Y el domingo. Escuche bien. El domingo. Nos volvemos a reunir. Aquí a las dos. Dos de la tarde. Aquí en la iglesia. Va a ser. Gran bendición. Va a ser. Poderoso. Lo que Dios. Tiene para esta nueva temporada. Este nuevo season. Esto que se avecina. Esto. Esto. Esto va a ser. Algo diferente. Y yo sé que ustedes. Se van a gozar. De manera especial. Déjame ver por aquí. Por el chat. A ver si hay algunos hermanos. Amén. Oremos. Para que sean abiertas pronto. Las iglesias. Amén. Vamos a estar orando. Por cada uno de los hermanos. De la iglesia. Cada iglesia en Murphy Boro. Yo les invito. Que oremos. Por cada iglesia en Murphy Boro. Esperanza viva de Murphy Boro. La iglesia príncipe de paz. Oremos por la experiencia. La comunidad. Oremos por. La iglesia. Asamblea de Dios. De aquí de Murphy Boro. Vamos a orar por cada iglesia. Yo quiero que usted. Se una conmigo. Y esta semana. Oremos por cada iglesia. De la ciudad de Murphy Boro. Esto no se trata. De tener la iglesia más grande. Ni la iglesia más pequeña. Porque ya quedó demostrado. Que aquí. Ni el más grande. Ni el más pequeño. Todo el mundo estuvo cerrado. Esto se trata. De que ahora. De hoy. De hoy en adelante. Nos apoyemos. Los unos. A los otros. Como hermanos en Cristo. Te pido. Que ores. Por cada una. De las iglesias de Murphy Boro. Para que Dios. Le dé sabiduría. A cada pastor. Para poder abrir la congregación. Para que. Cada iglesia. Sea bendecida. Para que cada iglesia. Reciba a los que han de ser salvos. Para que cada iglesia. Amén. Santo de Dios. No solo de Murphy Boro. Oremos por todas las iglesias. Amén. Por todas las iglesias. Del estado de Tennessee. De los pastores que conocemos. Y de los pastores que no conocemos. Como el pastor Marvin Padilla. La iglesia del Gran Yo Soy. La iglesia Roca de Salvación. Pastor David Pérez. Vamos a orar por el Víctor Gómez. Las Esperanzas Vivas de Nashville. Vamos a orar por el pastor José Rodríguez. Allá en la iglesia Casa de Dios. Mire iglesia. Yo le quiero decir algo. Oremos por cada iglesia. No es momento de pelear. No es momento de decir. Yo tengo la doctrina. No tengo doctrina. Quién tiene la verdad. Quién no tiene la verdad. No. Esto se trata de que hoy. 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 Tenemos que estar unidos. Para que esa promesa llegue. Ese avivamiento llegue. Amén. Santo Dios. Oremos por cada uno de los pastores. Para que tengan sabiduría. Y entendimiento. Y que puedan trabajar con las iglesias. Y con los hermanos. Amén. En esta nueva temporada. En esta nueva manera. De hacer iglesia. Amén. Cero ego. Cero protagonismo. Vamos a aclamar los unos por los otros. Y yo le pido. Que así. Hagamos. Amén. Iglesia. Uno por uno. Oremos. Amén. Padre celestial. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú nos has bendecido. Gracias porque tú eres bueno. Bendice a cada iglesia. Dios de la ciudad de Murphyboro. A los pastores que conozco. Y a los que no conozco. Dios del cielo. Pero tú los conoces. Bendice cada iglesia. Cada templo. Espíritu Santo de Dios. Al pastor de la iglesia. Príncipe de paz. Abre las puertas. Señor bendice este pastor. Bendice la esperanza viva de Murphyboro. Bendice Dios del cielo. A la iglesia. De la experiencia. Comunidad Dios del cielo. Aquí en la New Salem. Dios del cielo. Bendice a cada iglesia. De esta hermosa ciudad. Que puedan abrir. Que pueda Dios del cielo. Manifestarse tu espíritu santo. Que esta nueva temporada. Traiga unidad. Que esta nueva temporada. Traiga avivamiento. Que esta nueva temporada. Dios del cielo. Esperemos en ti. Dios del cielo. Espíritu Santo. Te damos la gloria. Mira a los hermanos. Que estuvieron conectados. En esta hora. Te doy la gloria. Te doy la honra. Bendice a cada uno. De los hermanos. Dios. Pon tu mano. De sanidad. Mano. Liberación. Fortaleza. Para la familia. De Pati. Dios del cielo. Tu mano. De sanidad. Para la familia. De Doris López. Espíritu Santo. De Dios. Clamamos de manera especial. Mira a la hermana Rosa. Dios del cielo. Su su suegra. Dios. Pon tu mano. Sobre su esposo. Pon tu mano. Sobre esta familia. Dios del cielo. Tu gloria. Dios. De sobre cada familia. De esta iglesia. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Clamemos los unos a los otros. Muchas bendiciones. Iglesia. Y hacia adelante. En el Señor. Muchas bendiciones. Y eso es. Santo Dios. Nos gozamos. Estuvo conectado. Vamos a orar. Señor. Toca el país del Salvador. De manera especial. Ponen la petición. La hermana Melisa. Padre. Orar por el país del Salvador. Toca a los pastores. Cada iglesia en el Salvador. Cada pueblo. Cada comunidad. Dios del cielo. Para tu gloria. Y tu honra. Espíritu Santo. Derrama ese avivamiento. Ese avivamiento. Que esté en Tenecia. El avivamiento. Que esté en el Salvador. El avivamiento. Que esté en Honduras. El avivamiento. Que esté en Ecuador. Colombia. Venezuela. Dios del cielo. Dios del cielo. Ay. Dios va de los ejércitos. En Puerto Rico. Dios va un avivamiento. De poder y gloria. En Guatemala. Espíritu Santo. De Dios. Toca. Cada iglesia en México. Dios del cielo. Cada iglesia en México. En cada departamento. Cada colonia. Espíritu Santo. Nicaragua. Costa Rica. Panamá. Dios del cielo. Espíritu Santo. Argentina. Chile. Dios. Clamamos por cada país. Clamamos por cada iglesia. Cada iglesia. Dios del cielo. Cada remanente. Cada pastor. Cada pueblo. Dios del cielo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y amén. Santo Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y recuerda. Sintonizarnos. Este martes. Para hablar. Sobre el arrebatamiento. Y la gran tribulación. En nuestro estudio bíblico. En la página de Facebook. Iglesia. Centro de Adoración Familiar. Murfreesboro. Tennessee. Muchas bendiciones. Les amamos. Y gracias. Por estar conectado. Con nosotros. Recuerda. Espera. No te desesperes. Dios te bendiga.